Buenas noches. ¿Carolina? Buenas noches, oficial. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Lo conoces? Ayer estabas conmigo y ahora estás con este pin... Ay, cállate. Tú sabes perfectamente que no me llenas, ¿ok? Cállate. Ahí atrás está tu marido. ¿Qué? ¿Para qué no me vas? Carolina, ¿qué está pasando? Cállate, tú también. Bájate, rápido. Anda, anda. Funde. ¿De dónde te muevas de aquí? ¿Qué onda contigo, Carolina? ¿Quién es este c***o? Póntelo ya. Ya, es un amigo mío, ¿ok? ¿Un amigo? Sí. ¿Carlos sabe que saliste con él? Por supuesto que no. Y tú no le vas a decir nada, ¿ok? Pues se va a enterar él solo, ¿eh? Porque está en la patrulla. Por favor, tienes que ayudarme. Tú sabes que si se entera va a terminar conmigo, por favor. Ramírez, ¿todo en orden? ¿Todo bien, pareja? ¿Todo en orden? Ah, ok. Ahora sí la c***o a este carito. ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué demonios quieres que le diga, Carlos? Pues, ¿sabes qué? Te inventas cualquier cosa. Porque te recuerdo que si yo caigo, no caigo sola. Y le voy a decir absolutamente todo lo que pasa entre nosotros. ¿Escuchaste? Saca la cantera. Saca la cantera. Rápido, por favor. No, no, no. Saca la cantera. ¿Cuánto es? No, no, no sé. Ramírez, ¿por qué tarda tanto? Todo bien, pareja, todo bien. Lo que pasa es que estamos aquí en el trámite del problemita. Pero no hemos llegado a un acuerdo. Pues ya, ya estoy aquí. Vamos a arreglar esto. Caballero, ¿algo que lo comprometa? No, 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 señor. Ok. Viene solo, ¿verdad? Sí, viene solo. Pareja, no le estoy hablando a usted. ¿Viene acompañado? Sí, vengo con mi novia. ¿Y dónde está su novia? En el carro. El carro está solo, señor. No. Amor. Amor. ¡Ey, hazlo ahí! Arriba las manos. En la nuca. ¡Lento, lento! Girese hacia acá. Ven aquí. ¡Rápido! Carolina, ¿qué chingados haces aquí? No, no es lo que tú crees, no es lo que parece. ¿Vienes con ese mocoso? Ven aquí, por favor. ¿Dónde conoció a esta mujer? En el gimnasio. ¿Y desde hace cuánto la conoce? Desde hace... Tres semanas. ¿Usted sabía que esta mujer es casada? No, apenas si la conozco, me dijo que estaba soltera. Ya, 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 ya. Por favor, lárguese. Váyase. Ahora. No puedo creerlo, Carolina. Trabajo como perro todos los días. Poniendo en riesgo mi vida con tal de que no te falte nada. Para que me hagas... Mi amor, yo sé, solo que... No, nada de mi amor. Estas cosas no se pueden resolver con una conversación coherente. Y la confianza que tú y yo habíamos construido... Se perdió. ¿Ok? Por lo visto, tú no te esforzaste en mantenerla. Pareja. Nada de pareja. Usted es tan pe... Que dejó su radio abierta. Y lo escuché todo. Es más, la comandancia lo escuchó todo. Así que como policía, fue su último día. Deme su equipo. Deme su equipo. Ser infiel no es un error. Es una decisión.